Música Primero dar un paseo por Ixels, en agosto de 1914. Recorrer sus calles, subir y bajar sus cordones. A continuación, ponerse en la piel de un nene de 4 años y viajar a Buenos Aires, a donde su padre está volviendo. Una vez que se pueda, hacer crecer esos ojos un par de años. Y ahí leer, leer mucho, leer con atención. A Verne, a Víctor Hugo, a Pou, tanto que dé pesadillas. Ahí ponerse a escribir, cuentos, sonetos, todo con manos de niño. Ponerse un guardapolvo blanco, escribir. Caminar hasta un aula de Bolívar, escribir. Hasta un aula de Saladillo, escribiendo. Conseguir una casa tomada será el paso siguiente. Y a un Borges, con ánimo de publicarlo, el que venga después. Convertirse en un bestiario. Interesarse en política. Traducir la obra completa de Pou. Conocer cronopios. Desconocer famas. Amar el jazz. Comentar boxeo. Y estremecerse al punto de que no salgan las palabras. Subir una escalera. Darle cuarto a un reloj. Pasear por la autovía. Viajar de la tierra al cielo, persiguiendo una piedrita. Y a los altos. Todo eso. O agarrar la mejor ventana. Donde pegue el sol del otoño. Cebar unos mates. Y abrir un libro de Cortázar.